Muy buenas amables televidentes, una nueva emisión de Conversan 2, un programa dedicado a la cultura de nuestra región, del Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle y Telepacífico. En el día de hoy tenemos dos invitados muy importantes, al maestro Jairo Varela, director y fundador del Grupo Nietzsche y sin duda alguna una de las leyendas de la música popular colombiana moderna. Y al escritor Humberto Valverde, que ha estado también muy ligado a través de su obra literaria, sus escrituras en prensa, en cine, a los trabajos de la música popular y ha sido un gran amigo de Varela, de Jairo y va a hablar hoy con nosotros en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2 Conversan 2 Bueno, aquí en Conversan 2 estamos con el maestro Jairo Valera, bienvenido a nuestro programa, y con el escritor Humberto Valverde. Vamos a hablar de todo lo que significa y el aporte que ha hecho la obra del maestro Jairo Varela y del Grupo Nietzsche a la música popular colombiana. Para iniciar nuestro programa vamos a tener una nota y poder conversar alrededor de muchos tópicos y agradecerle al maestro por su presencia y a Humberto en este programa. Hijo de Tigre sale pintado y de poetiza versificador. En su quildo nativo, mientras oía a la banda religiosa entonar sus aires litúrgicos o a la chirimía su bullanguera alegría, el niño Jairo Varela Martínez empezó a juntar las primeras palabras que muchos años después, no frente a ningún pelotón de fusilamiento, sino frente a los micrófonos de los estudios de grabación, serían las composiciones que pusieron un nombre a sonar en el mundo salsero, Nietzsche. Jairo Varela es para mí un genio de la música. Sin ser caribeño, el maestro Jairo tiene el sabor caribeño de nuestro movimiento salsero colombiano y de ámbito con proyección internacional. Las letras del maestro Jairo Varela son el eje de su música. Su música es así porque sus letras inducen a esa música también. Es decir, la escritura de la música, de las letras, está hecha para, llevan ya de por sí una música por dentro y una manera de hacer el arreglo. La inspiración bien canta a las flores que también se mueren, al cable que se come en Nueva York, a las mujeres que se han puesto de moda y al miserable que las abandona, así como al Rupel Tomena que se ganó la lotería. Sus temáticas son muy diversas, de lo romántico, de lo social, porque él ha sido un hombre también por la cosa social, afectado por las problemáticas sociales. Hay una diversidad en su letra que ha tocado una variedad de puntos que son importantes dentro de la música y creo que allí en la composición está la gran e inmensa fortaleza de la obra de Nietzsche y del maestro Jairo Varela. Los paisajes van desde el río Atrato hasta las playas de Cartagena, siempre con la omnipresencia de Cali, que fue el privilegio de tener el himno más cantado a ciudad alguna en el universo Salsero. Lo equiparo con los grandes maestros que ha tenido la música colombiana, como Lucho Bermúdez, como el maestro José Barros en la composición, porque es un hombre que ha tenido una continuidad a través de muchísimos años, 30 años, y donde puede decir, frente a muchos, que cada año lanza al mercado uno o dos éxitos. Para Chava, con cariño. Bueno, estábamos viendo en la nota los orígenes del maestro Varela y vamos a hablar un poco de eso, Humberto, con nuestro invitado. Bueno, los comienzos de Jairo, las conversaciones que hemos tenido, siempre se remiten a unas personas que yo quiero que le demos inicio al programa con ellos. La importancia que ocurrieron en tu vida, en el caso de tu abuelo, Deladio Martínez, quien fue el primer empresario negro, en el caso de tu mamá y en el caso de tu padre. ¿Por qué no nos hablas un poco de ellos, de la relación contigo y lo que van dejando cada uno en la huella, en tus cosas personales? Sí, Humberto, gracias, doctor Dariena, por la invitación. Bueno, definitivamente, pues sí tuvieron una incidencia determinante en mi carrera musical. Más que todo mi madre, que siempre creyó en mí y de pronto, como era una mujer también que estaba dedicada al arte, pues tenía la confianza de que algo podía pasar. Mi abuelo, pues indudablemente un gran guitarrista y una persona que no profesionalmente lo hizo, pero yo, bueno, ahí quedó plasmado en la sangre, el llevar uno en las venas ese deseo de superación que siempre tuvo él. Era un hombre de mucha fe, de mucho sentimiento y yo creo que pues eso se transmite genéticamente. En el caso de tu mamá, que era un intelectual poeta, que fue como una persona avanzada a su época, digamos ella siempre luchó mucho por ti, creía en tu talento personal. A los ocho años te regala pues una guitarra, a los mismos ocho años armas el grupo La Timba. ¿Coincide lo de la guitarra y el grupo La Timba o el grupo...? La Timba fue el primero, La Timba fue el primero, Humberto, sí. ¿Cómo fue? Pues nosotros acostumbramos desde muy pequeños a acompañar las comparsas de las niñas y, o sea, es como tan difícil hablar en el 2010 de lo que uno vivió, porque es que... Más de 50 años ya, más de 50, claro. Sí, 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 bastante. Ha pasado mucha agua por debajo del puente. Y realmente la manera como uno se cree es muy distinta a la de ahora, sí. Y era pues muy sana y nosotros salíamos a recoger para los dulces, para los recreos. Y era una manera muy especial y muy bonita de ir uno casa por casa y hacer una demostración. Las niñas de bailar muy bien y nosotros de tocar muy bien. Entonces, desde esa época, pues desde ese momento nos fuimos cogiendo como cierta responsabilidad de hacer las cosas bien. Ese grupo de La Timba que estaba armado por Dulzaina, Bongo, Maracas, Guiro, ¿cómo funcionaba en términos sonoros? Bueno, nosotros interpretábamos los temas que gustaban. ¿Cuáles temas te acuerdas? De pronto no, pero supongo yo que la múcura. Cosas así, ¿no? Todavía no había llegado la pollera colorada. Se cruzaba mucho con la música del Caribe, colombiano. Sí, 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 porque nosotros tenemos mucha influencia en el choco de la música del Caribe y de la comida del Caribe. Entonces, estábamos ahí siempre, lo que escuchábamos, tratar de plasmarlo y yo creo que nos iba bien porque la gente pues bastante aplaudía, ¿no? Y entonces esa guitarra de que Doña Teresa con tanto esfuerzo económico a ti te regala, ¿en qué incide en términos musicales? Bueno, fue posteriormente a eso, ya pues mi mamá vio pues cierta inclinación mía hacia el arte, el sentido de afinación que yo he tenido pues eso es innato y me compró la guitarra y me sirvió mucho. Nunca fui un gran guitarrista, pero sí a conocer las tonalidades y aunque yo siempre quise componer, pero no pude. Yo no vine a componer sino después de los 20 años, porque soy un convencido de que cuando uno vive, habla y dice de lo que ha vivido. Sí, pero sí me sirvió mucho para guiarme armónicamente y posteriormente ya, o sea, es una particularidad de tener como la parte armónica en la cabeza, yo ya no necesito instrumento alguno para componer y desarrollar una línea melódica. Esa escuela del padre Rodríguez Español de Quibdó, tú no perteneciste a ella porque tú estabas enfermo, o sea, no podías ir a la escuela, ¿no? No, yo tuve una suerte grande, Humberto y doctor Darío, de que la casa mía quedaba al frente de la iglesia, de la iglesia catedral en la ciudad de Quibdó y yo era un niño enfermo que nací con una infección estomacal como hasta los 9 años, entonces a mí me mantenía en la casa con una cotona, la cotona es como una bata para que uno pues como hombre como que le diera pena salir a la calle, entonces me la pasaba en un balcón, en el balcón de la casa y de ahí escuchaba yo todos los cánticos que el padre Rodríguez le enseñaba a los muchachos y por eso lo mío, mi inspiración tiene mucho de lo gregoriano. Claro, los cantos de la iglesia. Sí, claro, entonces, pues eso, no sé, entró en el computador y se quedó ahí, se quedó en la memoria. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales y seguimos con el gran compositor Jairo Varela y el escritor Humberto Vázquez. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el compositor y director del grupo Nietzsche Jairo Varela y el escritor Humberto Valverde. Vamos a conversar un poco en este segmento sobre las influencias musicales de Jairo, cómo se construyó él como músico, tarea pues que hoy ya es llena de realizaciones, una vocación extraordinaria Humberto, y ver qué fue lo que hizo a Jairo Varela un gran músico. En un conversatorio de que hicimos público entre los dos, Jairo, hablando sobre el Pacífico y el Caribe, tú me decías, es que el río Atrato confluye en las dos culturas, en el río Atrato entró la conquista española, entonces a ti te llegó, llevaba de raíz el Pacífico, pero a ti te llegaban todas las herencias culturales musicales, entre ellas claro, tú has reconocido siempre que, digamos de que la sonora matancera, cortijo, son tus herencias musicales reales, aún en el formato. Hablemos un poco de estas herencias musicales del Caribe, pero también las que llevabas interiormente del Pacífico. Realmente Humberto es que uno no puede evitar, uno no puede sustraerse a, digamos a taparse los oídos, porque es que eso entra por donde uno pasara, tenía la sonora matancera en cualquier casa, en cualquier bohío, en tambor, en Piedamonte, que eran los sitios que se llamaban en mi pueblo, donde ponían esa música, entonces, pues, siente uno la influencia, así no quiera, yo creo que es algo normal. Que está en el ambiente, es fuerte la corriente de todas las músicas que estaban dialogando, encontrándose. Sí, y al mismo tiempo, pues, está la parte folclórica, que tenía, pues, yo la posibilidad de ver a mi madre, que ella fue una gran investigadora folclórica y tenía las danzas folclóricas acuarelas del Choco, donde estaba Madolia y gente, pues, que ha viajado mucho con Zapata Olivella y con todo el mundo, con Sonido Osorio. Con Sonido Osorio, sí. Y también tenía la oportunidad de ver eso y se fomentaba mucho precisamente por la manera como en esa época se desarrollaba la vida. No había, allá no, no teníamos televisión todavía, escasamente la radio y, pues, eso daba posibilidades de uno incursionar por otras cosas. ¿Cuál es el tema de que más recuerda, pues, de tu infancia o el cantante que más recuerda? Muchos, muchos. De la señora Matancera, pues, Celia, Nelson Pinedo, Leo Marini, Vicentico Valdés, todos, 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 todos. Y, pues, Cortijo, la época de, con la punta del pie, siempre, inclusive, cuando me encuentro con el maestro Itier, pues, pues, yo. Lo molesto, pues, con todas esas cosas porque aprendimos a bailar y a algo, pues, le captamos, ¿no?, la idea a Rafael Itier. Ese formato de la sonora, alguna vez Pacheco dijo, aunque retomamos esto quizás después en la parte de los formatos, pero agotemos una preguntita ahí. ¿Alguna vez Pacheco dijo que la afania no era más, sino que la sonora matancera ampliada? ¿El primer formato del grupo Nietzsche también fue el formato de la sonora matancera? Pues, instrumentalmente no. ¿No? No, porque, pues, nosotros teníamos otra clase de instrumentos que conformaban la orquesta. Teníamos hasta saxo, teníamos un saxo barítono. Flauta, que inicialmente comencé yo tocando el flauta traversa, y trombón, que estaba Alexis, y dos trompetas. O sea, la sonora, porque es sonora, eran dos trompetas nada más. Pero, después, que ya íbamos bastante avanzados en la vida musical del grupo Nietzsche, sí hemos hecho cosas de sonora, como el caso de Cali Ají. Cali Ají es una sonora. Es una sonora. También hice el himno de la América, también es una sonora. Y he hecho sonoras, entre comillas, de trombones, de solo trombones, porque, o sea, yo soy muy inquieto. Yo no soy de la persona que me encuadro en un solo formato para ofrecerle a la gente. Yo hago una composición musical, y si considero que eso debe llevar violines, y debe llevar una sinfónica atrás, yo la meto. O sea, yo no soy, pues, con el debido respeto. ¿Ortodoxo tienes? Sí, con el debido respeto, como gran combo, que no, que dos saxos, dos, no, no, no. Aquí se le mete lo que realmente amerita uno que cree, que es la canción. Ese, los formatos tuyos, de toda manera, tus características sí los recoges también en Nueva York, para decir, desde la salsa de Nueva York. A ti te gusta, pues, esa sonoridad. Sí, claro, la salsa de Nueva York, porque la salsa de Nueva York es como más calle. De pronto, la que se hace en Puerto Rico es más estructurada, pero la de Nueva York es más calle, y, pues, se identifica uno más con esos patrones rítmicos, musicales. Y ahora que regresó Cuba a lo popular, ¿no?, con la timba cubana y, pues, con lo que es la trova cubana, que es importante, pues, desde todo punto de vista. Y ahora, también, pues, tiene uno que estar ahí pendiente de lo que pasa, después de, del, yo creo que, la resurrección de la música cubana que fue Irakere. Irakere con Chucho Valdés. La... Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Jairo, pero el sonido Nietzsche, ¿qué es? Tú en el mundo has creado un sonido, la Ponceña tiene un sonido, el Gran Combo tiene un sonido. El sonido Nietzsche, ¿de qué manera lo caracterizas? ¿Cuáles son los instrumentos que tú manejas para que se produzca el sonido Nietzsche? Bueno, se ha logrado una identidad. Yo explicarlo de pronto no sé cómo. Pero se ha logrado una identidad. Primero, que, pues, el formato de las canciones son mías y siempre uno tiene como una línea. Y ya, si el doctor Darío Henao tiene esta manera de escribir, ya la gente lo visualiza. Claro, lo reconoce. Sí, entonces, yo creo que eso ha sido, ¿no? Decir uno, voy a sonar así, yo no lo creo. Pero, sino que se ha dado con el tiempo, tampoco es una cuestión rutinaria. Porque, digamos, la música en este momento se alimenta de muchas cosas, de la electrónica musical, de la computación en la música. Pero, pues, sigue el alma, sigue el alma por dentro, que es lo que genera, pues, la idea central para que tenga una sonoridad, pues, especial y que se parezca a lo que uno proyecta, ¿no? Bueno, esta conversación está muy interesante, con el maestro Varela, hablando de cómo se ha ido generando este sonido Nietzsche que es inconfundible. Vamos a seguir en el próximo bloque. Quiero decirle a los televidentes que tenemos hoy un cuadro invitado, La Langosta, de la artista plástica Natalia Cajiao. Vamos un momento a Cormenciales y ya volvemos esta conversación con el maestro Varela y el escritor Humberto Varela. Bueno, continuamos en Conversa 2, el maestro Jairo Varela y Humberto Valverde. Estamos hablando del sonido Nietzsche y cómo este se ha ido produciendo y cómo se ha ido construyendo. Vamos a una nota sobre esto para que retomemos nuestra conversación con el maestro Varela. Ritmo completo, bajo y piano, la cuerda de trompetas y trombones. En los inicios hubo flauta y saxo, incluso violines, que moldean un sonido característico, a lo Nietzsche. En los primeros trabajos, en la primera larga duración de la mano del maestro Jairo, sí se refleja de alguna manera el sabor afropacífico de nuestra música. Hay una forma de hacer el producto musical que es identificable, que uno apenas lo escucha y dice, me suena al grupo Nietzsche. Del sonido callejero de Buenaventura y Caney, o al pasito, a la sofisticación de gotas de lluvia y un día después. Cambio que significa evolución, sonido que recoge lo que hay en el ambiente y que marca nuevas pautas. Por eso, después de 30 años, el grupo suena fresco y contemporáneo. El sonido del grupo Nietzsche fue evolucionando. Fue evolucionando no solo por circunstancias del mercado mismo, sino la misma evolución del movimiento salsero. Ustedes conocen lo que ocurre finalizando la década de los 70, en el último lustro de los 70, cuando irrumpe con mucha fuerza lo que mal se ha llamado salsa romántica, o salsa de catre, o salsa de alcoba. Jairo ha sido un músico del Pacífico que se ha preocupado por hacer un producto internacional muy bien hecho, bien grabado, con muy buenos arreglos internacionales, con músicos que están muy afinados, y que entonces, en ese momento, aparentemente empieza a alejarse de lo que podría llamarse el folclor pacífico. Es decir, él no hace una música de fuerza, donde la parte de percusión tenga un gran protagonismo, y donde todos esos dejos propios del Pacífico en sus cantantes estén muy acentuados, aunque no dejan de existir. No en balde, Nietzsche es la matriz y el referente de la salsa colombiana, aquella que era mirada por encima del hombro hace 30 años por el cano puertorriqueño y neoyorquino, el que ahora se ha rendido a sus pies, pues entiende que Jairo Varela tiene todos los méritos para alinear en la nómina de los mandamás de esa música transgenérica, polirrítmica, de múltiples raíces y procedencias llamada salsa. Desde el punto de vista de la creación de melodía, yo lo digo abiertamente, no le gana nadie a Jairo dentro de lo que se llama la salsa actual. Jairo ha hecho una cantidad, un desarrollo de la melodía, el maestro Jairo Varela, que envidian los mismos cubanos. Yo puedo contar anécdotas de eso, de NG La Banda, alguna vez escuchando la música del grupo Nietzsche, se aterraban de la cantidad de melodía que había en muchas de esas canciones que muchos desechan. Del grupo Nietzsche salieron agrupaciones como los Nietzsche, son de Cali, uno de sus cantantes, Charlie Cardona, Armon Orquesta en los Estados Unidos, concretamente en Miami. El sonido del grupo Nietzsche, yo diría que con respeto de opiniones contraria, obviamente se fue ajustando a las circunstancias del tiempo. Bueno, aquí en Conversan 2, con esta nota, estamos viendo todo lo que ha significado esa producción del sonido Nietzsche. Entonces continuamos, maestro, en este gran esfuerzo que usted ha hecho, que realmente es un aporte, usted cómo se siente frente a todo este recorrido que usted ha hecho para la música colombiana. Mire, doctor Darío Henao y Humberto, yo les digo, y le digo al respetable público, que digamos hay una cosa muy importante en mí que no me he dejado reemplazar. Y para uno no dejarse reemplazar, eso hay que luchar, hay que investigar, hay que estar al pie del cañón, como se dice. Y una cosa que lo digo humildemente, que yo creo que es fundamental, que es la, digamos, la idea. Hay muchos músicos, millones y millones de ideas, muy pocas. Entonces yo creo que ahí es donde se puede establecer una diferencia en el trabajo que ha desarrollado este servidor y el Grupo Nietzsche. Una cosa, Jairo, hará precisar un hecho fundamental que es la fundación del Grupo Nietzsche. Tú me has dicho en varias conversaciones, bueno, Al Pacito, el LP de Al Pacito que sale en el 79 en disco Daro. Tú me dices que eso fue una producción, pero que en ese momento el Grupo Nietzsche no estaba constituido. No estaba establecido profesionalmente. El sencillo que viene después, el de Las Flores también se muere, y el de Primero Iqué, de Álvaro del Castillo, ¿en qué año se publica? ¿En el 80? En el 80. Lo que pasa es que, mira, nosotros no éramos una orquesta constituida, sino que a mí me dieron la posibilidad de grabar. Y me dijo, usted lo puede hacer, sí, yo lo puedo hacer. Bueno, hicimos un disco en esa época, Al Pacito, que de pronto nos circunspectamos al mensaje muy regional, muy de nosotros, y no tuvo mayor trascendencia. Posteriormente sacamos, llegó una niña en parito de Cúcuta, me dijeron, ustedes no tienen derecho a grabar sin un 45 revoluciones, porque le vamos a hacer la fuerza y con el primer trabajo no pasó nada. Entonces, ahí fue cuando hicimos Primero Iqué, y Las Flores también se mueren. A raíz de eso nos llamó Codiscos, pero nosotros no tocábamos en ninguna parte. Y ahí fue cuando hicimos Buenaventura y Caneis, y prácticamente eso nos obligó a armar ya la orquesta. Ahí fue cuando vino ya la primera oferta de Estados Unidos, que nosotros ni lo creíamos, pues, que nos entraran en el teléfono en esa época una llamada de Estados Unidos. Y fue cuando en 1981, un 20 de junio, viajamos por primera vez a ese país, y yo creo que ahí, profesionalmente, se constituyó el Grupo Néstor. Entonces, ese LP con Codiscos del año 81, que grabas con ellos, en el que está ya Tuto Jiménez, Álvaro del Castillo cantando, arreglistas, alés, y si tú, ahí realmente es el comienzo del Grupo Néstor. Prácticamente sí, prácticamente. ¿En el 81? En el 81, sí. Prácticamente ahí fue que, digamos, vinimos aquí a Cali, casi caminando con Alexis. Recuerdo que llegamos a Radio del Sol, pusieron el disquito y fue cogiendo fuerza, fue cogiendo fuerza, y hasta que, bueno, aquí estamos. ¿Y en qué año decides que Cali es como el futuro del Grupo Néstor? Que la adoptas a Cali ya como el futuro. Sí, bueno, nosotros vivíamos en Bogotá. ¿En el 81? Sí, y realmente la situación no era buena. Bueno, es que yo digo una cosa, que si yo me pongo a contar lo que nos sucedía a nosotros, pues yo creo que sale todo el mundo llorando este estudio. Y son situaciones muy duras. A raíz de esa situación, viajamos al Valle del Cauca, no llegamos a Cali. Nosotros llegamos a vivir a Puerto Tejada. ¿A Puerto Tejada? Sí. ¿Por qué? Por cosas de economía, por el hotel más barato, porque de allá era Castillo, porque de allá era Tuto, porque nos daban comida, porque nos regalaban tantas cosas. Entonces, de ahí pasamos a Buenaventura. Y luego así nos establecimos ya definitivamente en Cali. Pero antes de viajar a Nueva York, ahí fue que nos conocimos, que unos empresarios caleños, Cucaracho, Manolo Solarte, estaba Humberto y estaba Humberto Corredor también. Humberto Corredor. Nos contrataron y vinimos a tocar al PTQI y posteriormente nos encontramos con el loco de la Rilanda. La Rilanda. Y fuimos a Bonpachanga y el abuelo y bueno, aquí nos quedamos. Y ahí sí estaban en el Hotel Savoy. O la primera. Sí, sí, sí. Casi lo dejamos sin columna. Sí, sí, porque nosotros no teníamos mucho dinero y vivíamos alfiado. Tocaban y pagaban. Sí, sí. Y ocurre que yo le dije a estos muchachos, ¿por qué no hacemos una sociedad? Y ellos me dijeron, no, 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 porque es que ocurre que hubo una orquesta que se llama Fruco y sus tesos y les pagaban cinco mil pesos y eso era un poco de plata y eso era un garrote, pues, garrote. Dice yo, bueno, entonces me quedé yo solo. Entonces, a mí me tocaba fiar para todo el mundo y me encontré yo con el loco de Jairo Sánchez. Jairo Sánchez. Y vivíamos aquí en Cali, pues, fiando en todos los restaurantes hasta que cogió fuerza. Dios quiso que cogiera fuerza y aquí estamos. Y la cosa funcionó. Hay un punto que es importante, Jairo, ya que lo mencionaste, es a Fruco. Fruco hace salsa porque Disco Fuentes se lo manda a hacer, porque estaba de moda la salsa en Nueva York, dichi rey, entonces a él le dicen haga esto. ¿Tú crees realmente que el nacimiento de la salsa colombiana es contigo? Yo no creo en la salsa colombiana. Yo creo en la salsa que se hace en Colombia. Exacto. O sea, porque es que la salsa es una sola. La salsa es, son ritmos afro-antillanos que tienen el predominio, digamos, de un fundamento que es la clave. Y bajo ese fundamento todos nos tenemos que regir. O sea, que no, digamos, pienso que él aportó, como gran músico que es, y pues, lamentablemente, o sea, no se retroalimentó en el camino. No buscó otros espacios, otra sonoridad, o de pronto no tenía más canciones, no sé qué pasó. Pero de todas maneras es un aporte importante lo que hizo Fruco con Joey, con Wilson Saoco. Y posteriormente, pues, hemos estado nosotros, que en el comienzo de este periplo, dije yo, que no nos hemos dejado reemplazar. Por eso decía yo eso. Que ha estado siempre rojándose y buscando. Claro, porque es que nosotros tenemos que dejarle el punto lo más alto que podamos a las generaciones que están detrás. Y pues yo creo que les va a costar, porque nosotros hacemos una música no salsa, una música muy estructurada, muy bien fundamentada. Y yo, por ejemplo, estos días, pues sin herir susceptibilidades, estos días escuchaba una entrevista de un director de una orquesta de Bogotá. Y no digo cuál es, pero me preguntaron, ¿y esto por qué suena así? No, porque nosotros nos sentamos y yo cogí el bajo y el otro y pam, pam, pero ¿y esto cómo así? O sea, no hay una fundamentación, no hay una estructuración, no hay un estudio, no hay un sentir. Sí, porque es que uno tiene que untarse de pueblo para poder transmitir lo que siente a través de la música, para plasmarla. Y me pareció, pues, una manera como muy atrevida y muy arriesgado, pues, decir uno, ve a coja con guerra y arranque y no, te sonará una vez, pero ya después no. Bueno, al mismo tiempo, estos días, estaba yo ahí en el estudio y me dijeron, no, este es el éxito. Voy a decirle el nombre, el bochinche. El bochinche. Y yo, Dios mío, eso no puede ser. O sea, no puede ser, porque que cojan un loop de percusión y cosas esas y pongan una letra que está, pues, sin el sentido de la afinación y la cuestión de la clave y todo eso, no puede ser. Pero bueno, si eso es lo que la gente quiere, pues. ¿Tú crees, Jairo, que la salsa se convirtió en un género de resistencia? Es decir, la televisión colombiana evidentemente se inclinó por un negocio, no sé cuál sea, del vallenato y el reggaetón. La salsa no está en sus saberes. La salsa se tiene que defender con calidad simplemente. Claro, sí, porque es que yo insisto, es que la música popular mejor estructurada en cuestiones de arreglo es la salsa. La salsa tiene influencia del jazz, del sol, de, bueno, de mucho afroamericano, mucho sonido afroamericano y con el sentimiento del latino. Bueno, tú ves, por ejemplo, bueno, sin querer hablar mal de los géneros que no son salsa, pero, por ejemplo, el acordeón, el vallenato, manda y hay un momento, a mí, a mí, como que me paniquea, como que, uy, mucho, bonito, pero no, pero es un solo instrumento y no hay, no hay un respaldo que se sienta, un acorde, algo que, como que, como que enseñe, como universalmente es la música. O sea, la salsa siempre va a estar ahí, porque, repito, para mí es la más completa, no porque nosotros estemos en el género, pero la gente lo sabe, lo dicen en Europa y lo dicen en Japón y lo dicen en Estados Unidos, en México, en todo lado. Bueno, muy buena esta conversación, maestro, vamos a hacer una pausa y seguimos con el maestro Jairo Varela conversando sobre el grupo Nietzsche y todo lo que significa para la música popular. Bueno, estamos en Conversan 2, tenemos en este programa una invitada, Natalia Cajeado con su obra La Langosta y seguimos nuestra conversación con el maestro Jairo Varela y Humberto Valverde. Vamos a hablar un poco del legado de Nietzsche, lo que ha irradiado tu música y creo que esta es una conversación muy viva porque tú tienes mucho de qué hablar después de 30 años de carrera musical. Antes de que entremos en este bloque quiero que hagamos una nota al respecto. El camino recorrido con sabor deja la satisfacción del trabajo hecho con esmero y corazón. En los lejanos días de la niñez en Quibdó, pasando por el piso 13 de la calle Séptima con 18 en la fría Bogotá, cuando el sueño comenzó a hacerse realidad, hasta el afincamiento definitivo en mi valle del Cauca, en el Cali Agil Pachanguero, desde donde se conquistó con lujos musicales al mundo entero. Nietzsche ha tenido la posibilidad de enfrentarse como para que las personas lo evalúen con orquestas de mucha, de gran talla, como Bam Bam por ejemplo, como la Sonora Ponceña. Y a pesar de que a algunas personas que les gusta esa música es salsa fuerte así en el estilo de los años 70, la verdad es que por la calidad interpretativa, por la fuerza interpretativa aún dentro de la realización de una música para el bailador, digamos que discoteca y que alguien podría decir que es una música relativamente, una bella sencillez, la sonoridad que tiene le ha permitido a mí por lo menos observar en algunos conciertos, como el de Enfrentándose a la Sonora Ponceña, donde todos los detractores que pudiera tener Nietzsche y muy amantes de la Sonora Ponceña tuvieron que admitir que la música del grupo Nietzsche estaba supremamente bien hecha, supremamente bien tocada, de una inmensa calidad y que una sonoridad muy distintiva que inclusive hacía que esa música fuera mucho mejor que estas orquestas de tradición. Sus presentaciones en el Madison Square Garden, sus presentaciones en Europa, de alguna manera yo pienso que influenciaron esa música universal del movimiento de la salsa que es diferente, la música del movimiento de la salsa hecha en Nueva York, al sonido que se hace en Puerto Rico o al sonido que se hace en Caracas o al sonido que se hace en la Costa Caribe colombiana. Obra que es vida, pasado y presente que apunta al futuro, la mejor canción y el mejor álbum es el próximo. Le pasa lo mismo que a los grandes músicos, como le pasa a Edi Palmieri y como le pasa a los grandes músicos, que ellos, uno podría decir que ellos siempre han hecho el mismo disco, pero cada vez más bello o han hecho versiones distintas de su mismo disco. Algunos le han reclamado eso al maestro Jairo, pienso que con justicia, por ejemplo, haber tenido más en cuenta los aires del Pacífico, como el currulao, la juga, el abosado, el aguabajo, pero hay que entender también que el maestro montó una orquesta con una proyección internacional. Y bueno, son preguntas que, apreciaciones muy subjetivas de una persona como yo, que ha seguido el grupo desde su fundación, pero quien podría resolverla, digamos, con mayor fluidez y con mayor veracidad es el propio maestro Jairo. Aunque nada es seguro, excepto la muerte, lo hecho, hecho está. El mundo no para de dar vueltas y Jairo Varela no se cansa de hacer música. Que venga mi negrita para tocarle un son, porque así todo cambie, en el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena. Bueno, seguimos aquí con el maestro y bueno, después de esta nota queda la pregunta en el ambiente. Entonces, el grupo Nietzsche y la música que estamos haciendo, vamos a empujar el Pacífico, ¿qué pasa con el Pacífico? Todo ese sabor que tú le has dado y qué viene para las nuevas generaciones con esto que tú estás haciendo y que sé que hay que proyectarlo a otras generaciones. Es el reto, es el reto, debiéramos de empujar. Lo que sucede es que la cosa no es que se queden ganas nada más, la cosa es planificarlo. Yo en una oportunidad le plantee esa posibilidad a Hugo Candelario, que considero que en nuestro medio y en el exterior, en todas partes, para mí es, está pasado, el pasado tiene un batiaje exagerado. Pero a veces uno tiene que tener a alguien como que lo dosifique, que lo controle, que le insinúe o que le diga, porque desafortunadamente no se ha podido concretar o no ha habido el tiempo, porque eso necesita sacrificio. Entonces no hay quien diga, bueno, voy a hacer esto, vamos a hacer una chirimía así o vamos a ver qué es lo que quiere decir el abosado, qué es lo que quiere decir el curulao, el tamborito, etcétera, el bunde o lo que quieran. Porque también rítmicamente nuestra música es de lo más grande que hay. O sea que, pues el tiempo de pronto no lo haya o yo no lo tenga, pero si es de sacrificio y es de hacer esfuerzos mancomunados para que eso pueda tener un futuro mejor, pues yo estoy ahí en lo que pueda aportar. Algunos temas del Pacífico que tú has hecho lo has cambiado, por ejemplo, por ejemplo, la canoa ranchada la hiciste en cumbia, no la hiciste en el ritmo original de que era un curulado. Sí, porque Humberto, porque es que esa es una manera también como de internacionalizar la gestión de la música folclórica del Pacífico, porque como nadie ha hecho el intento, entonces aprovechando de que ya hay un nombre, pues se plantea de esa manera y lo hemos hecho así. Sí, pero ya en lo que hablaba anteriormente de buscarle pues una dimensión de sentarse uno a hacer los arreglos como deben de ser, porque es que estamos como en un círculo vicioso de que la introducción canta la canción, el que la vea cantar y después viene improvisación y descarga y... Y esa es la música del Pacífico en eso ha terminado, que le da versatilidad al músico, naturalmente. Pues lo prepara, pero que ya llega un momento en que ya no es solo eso, ya hay que poner otras cosas sobre la parrilla, ¿no? Bueno, el gran problema de la música del Pacífico si no lo piensan, se estructuran y trabajan sobre ella, en términos generales se lo he dicho a algunos músicos del Pacífico, como a Hugo, es que corre el riesgo de que se le aparezca un vives en el vallenato, se puede decir, el vallenato estuvo ahí siempre, no lo internacionalizaron, y se apareció pues una persona con el blog y entonces lo internacionalizó. O sea, lo internacionalizó, una frustración. Exactamente, bueno, ¿me entiendes? Es lo que quiero decirme. Bueno, ojalá, yo de todas maneras, yo sigo con, digamos, interiormente, porque no lo manifiesto mucho, con la idea de darle, digamos, otro acabado, otro bañito de pintura, que exprese lo mismo, pero en otras circunstancias y con un vestido más al 2010, que es lo que ha pasado hasta ahora. Las grandes orquestas Jairo se caracterizan por los grandes cantantes, como la sonora matancera. El grupo Nietzsche ha tenido grandes cantantes desde el comienzo, Álvaro del Castillo, Tuto, Moncho Santana, que le tocó como unos temas internacionales que lo llevaron a la inmortalidad. Pero tuviste a Tito Gómez, a Charlie Cardona, a Willy García, a Javier Vázquez, a Wichi Camacho, Osvaldo Zomán, y ahora a Elvis Magno. ¿Cuál de esta etapa? Yo sé que tú siempre dices que la etapa última es la que... Esa es la mejor. Claro, porque es el resumen de todo. Como nos ha casado varias veces a la que no más... Pero la época de Moncho, sin duda, en que grabó unos discos, fue muy importante. Sí, muy bonita, sí. Y además que sí tuviste un cantante como Tito Gómez, que era fuera de serie, ¿no? Sí, 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 Tito, fuera de serie. Yo creo que han pasado muchos músicos por el grupo Nietzsche, algo más de 110 músicos. Y hay gente que ha aportado unos más que otros, porque todos no tienen el mismo don ni la misma bendición. Pero sí ha habido gente muy interesante. El caso, yo te hablo de Albóndiga. Albóndiga le dio al grupo Nietzsche. Alberto Barros. También, muy clave. Alexis le dio, digamos, muy poco, porque fue el inicio, ¿no? Y Alexis estuvo dos años en el grupo Nietzsche y formó su orquesta, gracias a Dios. Aguirre. José Aguirre. Cantantes. Cantantes. Tito Gómez. Cantantes. Bueno, yo creo que todos, todos, todos pusieron lo de él. Pero yo digo Tito Gómez y en este momento Elvis Magno. Elvis Magno es un cantante que tiene mucho, muchísimo, muchísimo, y se acordarán de mí. O sea, de pronto, yo no lo encontré como tan biche, que decimos nosotros, como tan crudo. Pero va a dar mucho que hablar. ¿Es muy semejante a Willy García al comienzo? No, 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 absolutamente no. ¿En nada? A nada, en nada, absolutamente no. Ni en el romanticismo, ni nada. No, bueno, yo creo que cada quien le pone el corazoncito a la brisa, pero, 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 yo creo que es muy diferente. El nuevo tema en el que tú está cantando él, que tú haces coros con Richie Valdés y con Willy García haciendo coros nuevamente, ¿cómo está funcionando? Extraordinariamente bien. Yo creo que es un tema que va a dar mucho que hablar. Entró con mucha fuerza. ¿Cómo arrancarte una sonrisa estás hablando? Entró con mucha fuerza en países que ya por ese tema nos están contratando. Nosotros vamos para Costa Rica la última semana de julio, Costa Rica, Guatemala y Salvador, por ese tema. O sea que ya comenzaron a suceder cosas importantes. Y ya la gente comenzó a asociar a Elvis con el grupo Nietzsche, porque dos veces cantó y dos veces pegó, un día después es un tema muy bonito. Y esperemos que él siga ahí. Ahora tenemos otra voz bastante interesante que es la de Julio López, que aquí hizo un tema espectacular con Bobby Valentín, muy conocido, que es Doña Bella. Y yo tengo preparado unas cositas. También tengo la posibilidad que se lo puede decir a boca llena, que Gilberto me ha llamado, que quiere grabar con Nietzsche. Yo también le he dicho a él, la solicito, se la hice yo. Y después él me dijo, bueno, estoy listo. Ya me lo ha dicho dos veces. Lo que pasa es que hay que... Nosotros estamos como en un periodo de reestructuración. Y cosa que yo he querido llamar como Grupo Nietzsche Segunda Generación, porque hay mucha gente que se ha aprovechado el nombre del Grupo Nietzsche para hacerse pasar por... como que si fuéramos nosotros. Me encontré, yo no sé, con alguna persona que me dijo, mira, yo estuve en la embajada de España en Madrid el día del 20 de julio hace tres años y ustedes estaban allá, pero yo no te vi a ti. Y les dije, pero es que nosotros ese día estábamos en Nueva York. O sea, hay gente aprovechándose del nombre. Claro, y tocan el nombre de Nietzsche. Y es feo, pues es una situación que nos está pasando a nosotros y que yo le pido al público que por favor que nos ayuden. Ese tema que pensaba grabar con Mayito, ¿en qué va? Ahí está. Ahí está. Ahí está, es la misma posibilidad de grabar con Mayito Rivera y con Gilberto Santa Rosa y de pronto otro que esté... Jairo, bueno, hemos hablado mucho del Grupo Nietzsche, pero quiero hablar para finalizar el programa de una faceta de Jairo Varela, es que está escribiendo unas memorias, un libro, y quiero que cerremos este programa, que nos cuentes en un par de minuticos cómo va ese libro y de qué trata ese libro y qué quieres expresar en ese libro. Bueno, el Amanecer de los Pájaros es un libro, es una novela costumbrista, no es mi autobiografía, que habla mucho de quiénes somos nosotros. Cuando digo quiénes somos nosotros, quiénes somos la gente negra del Pacífico. ¿Qué nos está pasando? El problema de los desplazados en el país, la tragedia de los desplazados en el país, una familia que vive en Pizarro, Chocó, y por cuestiones de guerrilla, paramilitarismo y ejército, les toca venirse de su tierra, porque es que a nosotros nos están quitando las tierras, que nos corresponden por muchas razones. Y llegar luego a Buenaventura y ver cómo suceden las cosas. Yo tengo una gran esperanza, doctor Darirena, de lo que estoy haciendo, y sinceramente, si alguien tiene algún aprecio por mí, yo creo que va a enaltecer más lo que yo hago, porque yo considero que pueda llegar a ser mi mejor canción. Bueno, es una gran noticia, creo que hemos llegado al final de nuestro programa, tenemos que seguir conversando. Maestro Jairo y Humberto, muchísimas gracias, y los esperamos en una nueva edición de Conversandos. Estamos aquí, Conversandos. Conversandos.